Un dato de último momento que llega desde la capital bonaerense y tiene que ver con el próbolo, Sofía Fernández. Sí, bueno, tenemos que dar una noticia que no es muy positiva porque la justicia de la plata de casación dio detalles acerca de algo que tiene que ver con la causa y es que prescribió. Al menos así entendieron los jueces Víctor Viglioni y Mariano Borinsky, que sostienen que la causa, más allá de las denuncias y de los hechos y de las pruebas que ha ido recogiendo la fiscal que ha instruido esta causa casi dos años, Cecilia Corfiel, por tiempos de la justicia prescribió, lo cual indica que entre los imputados estaba Nicola Corradi, el sacerdote que fue condenado casi un año en la provincia de Mendoza y que tiene muchísimas denuncias en su contra, no solamente en La Plata, sino que también en Verona y también había otro sacerdote que justamente se había solicitado que fuera extraditado aquí al país. Él estaba en Italia, en Verona, justamente se estaba alojando en la sede del próbolo de Verona y también había un celador que era el único detenido y a quien por estas horas le están otorgando la libertad. Claro, lo que estás diciendo es entonces, por tiempos de la justicia esto no va a continuar avanzando, había trabajado mucho y es cierto, Cecilia Corfiel, la fiscal, ¿solamente se comparte con el próbolo de Mendoza a Corradi o hubo otras personas implicadas en ambos institutos? Al menos la investigación hasta el día de la fecha involucraba solamente a Nicola Corradi de acuerdo a los testimonios y las pruebas que se han ido recogiendo en estos años de investigación. Hay una diferencia con respecto a Mendoza y es que los casos denunciados son de la década del 80 y el 90, lo cual había una posibilidad de que esto sucediera, pero se hizo todo para que no pasara, sin embargo los tiempos de la justicia implicó que se llegara a esto que estamos dando a conocer hoy. La cronología de los crímenes de los cuales se los acusa, en algunos casos solamente acusación, en otros directamente la justicia dijo si esto ocurrió como aquí en nuestra provincia. La cronología sería Verona, La Plata y Mendoza. Claro, en Verona los hechos, al menos las denuncias que se pudieron dar cuenta, al menos si se conocieron en Verona, datan de los años 70. Después tengamos en cuenta que Nicola Corradi, junto con otros sacerdotes que ya habían abusado, entre ellos el que está ahora, Eliseo Primatti, que está justamente en Italia, fueron trasladados a la Argentina, se instalaran en la sede de La Plata, allí cometieron nuevamente los abusos sexuales y también maltratos físicos y psicológicos, y después Nicola Corradi fue trasladado a la provincia de Mendoza, donde continuó con este modus operandi, que la verdad va a ser Mendoza el único lugar en el mundo donde la causa, el próbolo, tenga justicia. Claro, por lo menos una sentencia, ¿no? Esto te iba a decir, vuelve a destacar el papel de la justicia mendocina en lo que pasó el año pasado, porque La Plata y Verona entonces quedaron muy atrás, no avanzó en esto. Quiero preguntarte qué va a pasar ahora con la causa próbolo, la que todavía queda pendiente. ¿Tenemos algo para el año que viene? En realidad, acá en Mendoza, se está llevando adelante este segundo mega juicio. Recordemos que hay nueve mujeres que están siendo imputadas, que ahora está la audiencia preliminar, es decir, esta instancia previa ya está finalizando, casi esta instancia previa para dar inicio al juicio donde conoceremos o no las posibles condenas a estas nueve mujeres, que entre ellas está la conocida monja Kumiko, la monja japonesa, también Asunción Martínez, y personal directivo y también una cocinera y una psicóloga. Bueno, ellas son las que hoy están sentadas en el banquillo de los acusados, esperando que también con todo el tema de la pandemia se han retrasado los tiempos. Se estimaba que en noviembre comenzara el juicio, pero bueno, lamentablemente por estos temas no es que se ha podido realizar, pero todo indicaría que antes de que finalice el año al menos comenzaría este juicio. Prescribió la causa próbolo de La Plata, lo cuenta Sofía Fernández, novedad de hace minutos. Gracias, Sofía. Sí, lamentable, la verdad que es lamentable. Buenas noches.